Alejandro, bueno, hoy se normaliza las 62 acá con Pablo Moyano, con Marcelo Pariente, con todos ustedes. Una gran estructura que por lo menos se orienta a una elección que por lo menos está movida, ya arranca movida, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Bueno, sí, estoy muy contento de que se normalice, de que se generen las condiciones, ¿no? Como para que las 62 organizaciones gremiales peronistas, que es el brazo político del sindicalismo de la Argentina, bueno, pueda llevar adelante una tarea que tiene que ver con que podamos recuperar lo más pronto posible el anhelado objetivo de tener por lo menos el 33% de las bancas en el Congreso, porque en el sindicalismo argentino, como lo dice siempre Pablo, Hugo también, es un factor de poder, no un factor de presión. Y para eso hay que organizarse y toda esta multitud de compañeros y compañeras que hay acá en la normalización dan cuenta de ello. Y bueno, muy contento del desafío que enfrenta Marcelo Pariente y también muy contento de que haya estado hoy el compañero Pablo dando el respaldo, el espaldarazo necesario para que, bueno, consigamos de la mejor manera los objetivos que nos planteamos. ¿Cómo se lleva adelante esa agenda o qué agenda hay que llevar adelante para que por lo menos ese brazo político pueda definitivamente cumplir con el objetivo? ¿Cuál es la planificación que tienen ustedes? Bueno, es reunirse con todos los sectores que tienen que ver con el campo nacional y popular, con el partido justicialista y con todos aquellos que tomen las decisiones sobre la suerte de la clase trabajadora. Se acerca un tiempo electoral, las 62 organizaciones tienen un rol fundamental porque hay que reclamar sobre la situación actual como CGT, como frente sindical en nuestro caso, pero también hay que plantear el futuro. ¿Quiénes van a ser los hombres y mujeres, los compañeros y compañeras que van a defender un proyecto en el que la clase trabajadora esté incluida y tenga futuro, tenga derechos? Y para eso es que, bueno, se plantearán un montón de objetivos a partir de la conformación de la mesa que tiene que ser esto. Discutir en las mesas, en los ámbitos que nos permitan tener la mayor cantidad de presencia posible de los compañeros de la clase trabajadora en el armado político. Alejandro, el peronismo hoy está en ebucición, ¿no? Está en un hervor en el que se está buscando un lugar. ¿Cómo analizás la oposición si te tenés que parar del lado o enfrente? Es difícil. Creo que una crítica que yo le haría a la oposición, sobre todo a un sector, es que se puede discutir cualquier cosa, se puede debatir cualquier cosa. La visión del país de cada uno se puede poner arriba de una mesa. Lo que no se puede hacer es tener pensamientos, actitudes o proyectos mezquinos. Que todos, cada uno de su lugar, tanto el oficialismo como la oposición, vaya a que el país sea un país con crecimiento, con mejora para su pueblo. Desde ahí es donde debemos tener el debate político. Y no desde mezquindades que a veces ya dan, no sé, asco, dan bronca, y que se notan mucho esas mezquindades. Trabajar para un sector muy minoritario de la Argentina, lo que vemos con los formadores de precios, sobre todo los precios de los alimentos. Bueno, todo eso me parece que tiene que cambiar. Ojalá lo podamos hacer. Yo espero muy poco de cierta oposición. Pero, bueno, la responsabilidad está en el peronismo. El peronismo es el que representa a las mayorías populares en Argentina. Lo ha hecho siempre y lo seguirá siendo. Y por eso yo escribo absolutamente las palabras del compañero Pablo Moyano, que dice que no puede volver la derecha a la Argentina. Una derecha que no piensa en el pueblo como lo pensamos nosotros, como lo planteamos nosotros de cara a la sociedad. Lo dice siempre Pablo. Nosotros necesitamos un proyecto de país, no un proyecto de colonia como muchos quieren plantear. Hemos escuchado que en algún caso regalemos las Malvinas. La soberanía es fundamental. La soberanía política, la independencia económica, la justicia social, tiene que estar ese norte, esos objetivos tienen que ser fundamentales para cualquier compañero que quiera representar al pueblo argentino. Por último, Alejandro, te saco de la C2. ¿Estás conforme con la paritaria que se cerró junto al gobernador Kicillof y todos los gremios docentes? ¿Estás conforme con la paritaria? Yo voy a estar conforme cuando el salario le pueda hacer frente a la canasta familiar. Mientras tanto, trabajamos, y en este caso, en esta etapa, en conjunto con el gobierno provincial, para recuperar el poder adquisitivo del salario. El objetivo es que el salario del docente sea un salario que le permita vivir con dignidad. Y bueno, vamos camino a ello. La inflación que estamos viviendo no ayuda ni mucho menos. Y por eso exhorto enfáticamente al gobierno nacional a que tome las medidas que tenga que tomar para frenar la inflación. Y se dice muy fácil, lo sé, pero algo hay que hacer. No puede seguir el pueblo argentino sufriendo las consecuencias de... Bueno, esto que decía hace un rato. La patria formadora de precios se tiene que terminar. Tiene que haber una acción firme, decidida del gobierno nacional que lo está haciendo y no le está dando los resultados esperados, evidentemente, ¿no? Pero el pueblo argentino sufre y eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo diciéndole las cosas a la sociedad, de cara a la sociedad, diciéndole al pueblo argentino las cosas como son. Y actuando, tomando las medidas que hay que tomar, porque si no, nos vamos a ir a este... Digamos, esto va a ser ineterno. Y esto no puede ser así. Este turno electoral tiene que poner en la Casa Rosada un compañero o una compañera que le resuelva los problemas a la gente. Que enfrente lo que haya que enfrentar para que el cierre de una paritaria en una provincia como la provincia de Buenos Aires sea una más en el marco de un proyecto de país que distribuya la riqueza, que genere mejores condiciones. Y ahí, en nuestro sector, en nuestro caso, los docentes de la provincia de Buenos Aires y la educación en general, tienen un rol muy importante. Los países desarrollados lo son porque apuestan a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Y es por ahí por donde debe ir el gobierno. Y por eso es que le reconocemos al gobernador Kicillof que ha invertido en salarios docentes. Lo que vemos es que es una recuperación paulatina respecto de la inflación. Los últimos tres años hemos tenido una recuperación muy mínima hace tres años. Tres puntos el año pasado y el ante año pasado. Y el año pasado estuvimos en los 11 puntos con fondos provinciales. También ha hecho una inversión en infraestructura muy importante. Ha generado condiciones para las aulas. y está cambiando también los diseños curriculares. Bueno, un poco una reforma educativa que de manera lamentable un sector de la oposición hace poco quiso tomar partido sin ninguna propuesta alternativa, solamente con una cuestión mediática. Así que, bueno, con todo eso es como creo yo que tenemos que enfrentar como campo nacional y popular, como un peronismo que tiene que fortalecerse, que tiene que debatir para adentro. Y eso es lo que nosotros pensamos hacer desde las 62 organizaciones gremiales peronistas. con Pablo Moyano a la cabeza. Alejandro, por último, ¿estás de acuerdo con lo que planteó el presidente en su discurso en la apertura legislativa en la que puede llegar a suceder el impulso de un proyecto de ley que aumente el presupuesto de la ley de financiamiento educativo del 6 al 8%? Estoy de acuerdo. Me parece que lo acabo de decir recién. Los países ricos lo son por la educación, la ciencia, la tecnología, el apoyo presupuestario, financiero, pero en plata que le dan al sector del conocimiento. Pero también tengo que decir que el presidente hace pocos días dijo que el problema de los docentes era el impuesto a las ganancias. Y si hay algunos docentes, que de ninguna manera son la mayoría, pagan impuesto a las ganancias, no es porque el poder adquisitivo de ese salario sea alto, sino porque a pesar de que han habido dos subas que fueron importantes respecto del tiempo anterior, han habido dos subas, ha quedado muy bajo, y por eso es que hay algunos docentes que ingresan. Ningún docente en la Argentina debiera pagar impuesto a las ganancias. Eso se tendría que terminar. Y luego sí que el presidente puede decir que el salario se está recuperando, que está en otra instancia, porque dio la idea de cómo que los salarios estaban bien, a tal punto de que estaban pagando ganancias. Bueno, si el límite para empezar a pagar ganancias está tan bajo, bueno, entonces, la realidad es otra. Así que bueno, pero sí, todo lo que haga al financiamiento de la educación, al financiamiento del conocimiento en general, del desarrollo, de la investigación, estoy totalmente de acuerdo y espero que se cumpla lo más pronto posible. Gracias, señor. No, por favor, gracias.